Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis Martínez Gómez y hoy les voy a hablar sobre la práctica del sexo, ¿ok? El trabajo de parto. Como vamos a ver, pues vamos a seguir una serie de reglas para hacerlo. Esto vas a ser presentarte en la relación médico-paciente, siempre con respeto y bueno, siendo cordial. La segunda va a ser hacer una breve historia clínica con la paciente en donde tú le vas a preguntar lo esencial primeramente y después si tienes tiempo y si la paciente se encuentra bien y en disposición en cosas complementarias a esto. Lo principal que tú tienes que saber es las semanas de gestación, si tuvo un control, si tiene alguna enfermedad crónica, si está tomando alguna medicación, las contracciones, qué frecuencia y qué duración ha tenido y la salida de uno del líquido admiante. Con este caso tú le preguntas a la paciente si ha tenido una salida abundante. Tú vas a pedir consentimiento informado para realizar las maniobras de Leopold y sabemos que son cuatro y el tacto vaginal. En este vas a preguntar y decirle que es incómodo pero es necesario. Entonces tú haces tus maniobras de Leopold, cuatro para saber el céfalo caudal, cómo viene acomodado y cómo se presenta el producto. Después usas tú, pides guantes, lubricante, esto para hacer el tacto vaginal. En hacer el tacto vaginal sabes que primero vas a abrir los labios con estos dos dedos, después metes índice y medio, vas a meter, abres y valoras la dilatación con esto. Obviamente tú tienes que medir la distancia entre dedo y dedo para verla. En este caso yo he medido de 8 a 10 centímetros. Después tú vas a ver el borramiento que es cómo está la consistencia del útero. Del cérvex, tú vas a ver que aquí tiene una consistencia dura y un levantamiento. Y cuando está dilatado, aquí vemos que está como la cabeza del bebé. Aquí vemos que está un poco más dilatado y obviamente se siente más blandito. Entonces tres cosas tú tienes que valorar. La dilatación de 4 a 6 centímetros, de 6 centímetros ya se considera como un inicio de labor. Borramiento, un borramiento del 60 al 80 por ciento, aquí como vemos. Y la integridad o no de membranas, en el caso que sea necesario. Posteriormente tú vas a informar a la paciente que se pase a la sala de expulsión, si cumple alguno de los dos criterios. Y cuando tú le informas que vas a ir a la sala de expulsión es porque ya va a tener a su orden. Después de esto, tú vas a ir a lavarte con una técnica quirúrgica. Tú como ginecólogo en la práctica. Técnica cerrada con el guantado. El guantado cerrado. Obviamente vestirse como se debe en cuanto al lado, como estuvieras dentro de un quirófano. Después de esto, pues vas a pedirle, obviamente, que sí aplique una técnica antiséptica. Para el lavado de mama y del tórax, que va a ser donde va a estar el producto. Y también para el lavado de la zona del periné y pubis. Después, tú ya estando ahí, van a empezar, recuerda la primera fase. La primera fase es de, la primera fase va a ser la de dilatación, que ya pasamos. La segunda fase va a ser la de expulsión. Cuando está listo todo, ya están los campos puestos, en posición, obviamente, en posición ginecóide. Tú vas a pedirle a la paciente que empiece a pujar la primera contracción que sienta. La primera contracción empieza, puja, y vas a ver cómo empieza a salir el producto. Va a empezar a salir su cabeza. Es aquí cuando tú aplicas la primera maniobra, la maniobra de Ritgen. La maniobra de Ritgen va a ser a donde tú vas a evitar el contacto del periné y del anus. En el caso que haya materia fecal, con la cabeza del bebé, con dos dedos y una gasa envuelta entre ellas, tú vas a rechazar el periné y vas a tratar de empujar la cabeza del bebé. O sea, así, con esto, con el dorso rechazo y con el anterior, levanto la cabeza del bebé para que vaya saliendo. Ya que vaya saliendo aquí la cabeza del bebé, tú vas levantando y, obviamente, vas tratando de rotar su cabeza con esto. Con el rombo, vas a agarrar el cuello como si fuera una copa y tú vas a tratar de empujar hacia arriba. Digo, empujar primero hacia abajo y después hacia arriba. Recuerda que no con tanta fuerza, solito va a ir saliendo para la salida anterior y posterior del hombro. Después de ello, tú vas a recibir al bebé en forma posterior, obviamente, agarrándolo del abdomen. Se procede a pinzar el cordón, esto es menos de tres minutos, para evitar algún daño en cuanto a poliglobulia o híteris. Después, en primera atadura van a ser dos dedos por encima del abdomen del bebé y el segundo nudo quirúrgico va a ser tres dedos después del primer nudo. Ya que esté pinzado, esto va a ser por el pediatra que va a estar asistiendo y tú ya puedes pasar a la fase de alumbramiento. En la fase de alumbramiento, tú vas a pedirle a la señora que ya no empuje, que va ahora a alumbrar su placenta. Y pues obviamente informar que todo ha salido bien cuando ya le pegues el bebé al pecho de la madre y vayas a empezar a hacer la salida de la placenta. La salida de la placenta, tú vas a hacer la maniola de Brantandrio, donde consiste en, donde está arriba del hueso del pubis, tú vas a empujar hacia abajo, hacia inferior y después hacia, hacia, hacia inferior, bueno, hacia posterior y después hacia inferior. Así, lo que tú vas a hacer es tratar de empujar la placenta dentro del útero para que salga. Tú pones una pinza y solita se va a ir recorriendo cuando empiece a salir la placenta. Después, cuando ya vayas saliendo y la puedas vislumbrar de alguna manera, esa sería la vagina, piernas. De aquí tú vas a ir a hacer la maniobra de Dublín. Maniobra de Dublín, tú vas a ir girando la placenta, girando en cuanto a las manecillas del reloj y sacando. Ya cuando la saques tú, por último, vas a checar, obviamente le dice a la madre que ya obtuvo su placenta y tú le vas a ver a la placenta la cara no terna, la cara fetal. En estas dos caras tú primero vas a ver los cotiledones que tienen que haber de 30 a 40 cotiledones que estén íntegros y en la cara fetal pues que esté brillosa, obviamente, que no haya ningún problema. Que la conservación de venas y arterias sea una vena por cada dos arterias, digo dos venas y una arteria. Después de esto le informas que obtuvo su placenta y que no hay problema. Y por último tú vas a hacer la limpieza, sería la vagina, con dos gazas, una en tu mano derecha y otra en tu mano izquierda, te las enrollas en los dedos. Vas a limpiar el primer tercio de la vagina y tú vas a checar que no haya ninguna ruptura o desgarro y que esté, bueno, obviamente va a estar muy dilatado, pero que esté íntegra. Después de esto pues ya sería todo lo que tendrías que hacer, felicitas obviamente a la madre por el nuevo bebé en casa. Y pues eso sería todo con lo que respecta a la práctica de secamos.